qué clase de aburrimiento no puede ser muchachitas que hacen yo creo que sí hemos estado viendo muchos programas de masterchef vamos a hacer una panetela bueno amigos ya que me dejaron solo aquí con ustedes les voy a explicar una panetela para ustedes debe ser algo como un pastel bueno es la masa de ese pastel así que si quieren verlo acompáñennos y ahora sí nos presentamos por acá la chef diana la chef maria y le damos la bienvenida a este canal dos cubanos en méxico que ahora serían tres cubanos en méxico porque tenemos una visita a mi cuñi la hermana de david y bueno acá se van a divertir muchísimo porque van a estar viendo muchos vídeos de diferentes de comida de cocina de blogs bueno de todo y en el vídeo de hoy se nos ocurrió hacer un banquete entonces que vamos a estar cocinando hoy diana bueno como ya les había dicho vamos a hacer un pastel adornado y vamos a utilizar para ello unas pasitas almendras maní para echarle dentro de la masa y posteriormente también vamos a decorar la parte de arriba con estos ingredientes así es también tenemos por acá lechera que es de dulce de leche que delicia tenemos nutella todo esto es para el relleno verdad yo pregunto porque yo no yo nunca he hecho una panetela todavía no me va a enseñar y bueno esto es para los rellenos si mira el dulce de leche es para ponerlo en el centro un relleno que lleva la panetela en el medio y la nutella es para forrarla y luego encima ponerle frutos secos así que sin nada más vamos a cambiarnos porque pues así vamos a unirnos a la una a las dos y a las tres y bueno ahora sí ya estamos listos para comenzar la cocción la preparación comencemos porque entonces se va a hacer muy largo el vídeo y todavía hay que hacer los ramas fritas también bueno acá estamos abriendo los huevos en primer lugar que hicimos agarramos cuatro huevos los abrimos y separamos las yemas de las claras echamos acá en este pote cuatro yemas solamente pero veo un poco de clara aquí si porque ahora la vas a bajar va a llevar cuatro yemas solamente y separe las claras para acá y cuatro huevos enteros ah bueno es porque la yema le da un poco queda un poquito más esponjosa la panetela cuando llevan más yemas que clara porque la clara es lo que la endurece un poquito bueno vamos a acercarnos aquí a doña marian cuéntanos aquí estoy picando la carne porque ya estoy un poco atrasada y hay hambre ¿qué carnita es esta? esto es carne de cerdo de la que vamos a usar para los clarbantes en español entonces ya estoy picando para hacer como el guiso que es con la carne, ají, pimiento, ají, chile, pimiento, morrón que más cebolla, ajo, bueno todos los condimentos, hierbas aromáticas y cuando todo esté entonces se le agregan los guisos ya van a ir viendo bueno siguiente paso pues aquí vemos que estamos cortando en trozos más pequeños las almendras y señora que las pasitas también sí, al menos la que vamos a echarles dentro de la masa queremos que estén un poquito más trituradas para que se distribuya mejor en toda la masa tenemos a marian ya cortando aquí ya aquí estoy cortando ya los vegetales, los condimentos por acá puse la carne a sofreírse vean ya acá trajimos los garbanzos porque se estaban cocinando ya están bien blanditos por este lado ya piqué todo lo que lo voy a echar aquí está el ajito y vean cómo está la carne miren cómo va todavía esto tiene que gastarse, sofreírse un poquitito para que se ablande bien y entonces verán lo que sigue qué emoción y acá como va la compañera necesitas ayuda bueno ya por acá tengo todas las pasitas las que le voy a echar a la masa bien trituraditas también tengo el maní que en este caso no lo voy a triturar pero se puede hacer y debajo tengo las almendras ya trituradas también para la masa súper, voy a probar esto porque yo nunca he probado la lechera de dulce de leche y aquí deje algunas pasitas y almendras enteras para decorar cuando vayamos a hacerlo yo nunca he probado esta de dulce de leche, he probado la que es normal lechera pero igual sabe deliciosa nosotros en Cuba le decimos fanguitos a la leche condensada como es que se hace allá en una olla de exprés verdad en una olla exprés literal la lata de leche condensada se introduce adentro con agua y esto se le ponen como unos 30 minutos yo lo hacía así como con 30 minutos y esa leche se quema de blanca pasa como a quemada queda delicioso este que es rico la vida misma esto es para contar, para contar, comerse esto entero ay que rico bueno amigos si vamos a complacer a la niña Dayanita vamos a trocear la piña para que ella la haga como almíbar no? bueno la palabra que ella usa es confitar yo desconozco exactamente de que significa pero en teoría puede meter esto en la candela con quizás un poquito más de azúcar hasta que se como que se espese más bueno aquí estamos en el confeti de Dayana vean le puse un poquito más de azúcar aquí estamos confitando la fruta solamente la fruta con un poquito de azúcar borboreado y bueno Dayanita mientras esperamos que la confitación el confeti quede platícanos un poquito sobre ti cuéntanos quién eres qué cositas te gustan cómo te has sentido en estos días por acá bueno soy Dayana Ruiz soy la hermana de David Ruiz y me siento muy feliz de estar aquí en México compartiendo con todos ustedes también tengo acá a mi hermanita Marian que es quien me acompaña siempre a hacer mis recetas y bueno de ella también aprendo porque también ella tiene sus propias recetas y vamos a hacer comida mexicana también por primera vez sí 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 porque quiero aprender a hacer comida mexicana también y probarla porque también ustedes tienen una amplia gama de diversos sabores y comidas platillos únicos muchísimos tengo mente abierta a todas bueno aquí quedó la piñita confitada y ahora hasta se quemó un dedo porque fue a agarrar la ollita con la mano pensando que no quemaba ese material y ¡ay! y gritó es que conozco otras sartenes que tienen a veces materiales que tú los tocas y no se queman ¿qué te pusiste en la quemadura? nada ¿no? no encontré pasta de dientes a ver Kari o la carne ¿cómo vas? vean esto ¿qué le has puesto de sazones? bueno el pimiento, la cebolla, el ajo y ahora le estoy poniendo hierba fina, tomillo, mejorana y albahaca este es el guise, todavía los capanzos van al final bueno María actualízanos sobre el estado de esta carnita bueno y ahora le eché el puré de tomate y se revuelve bien, ¡qué cómica me veo! con todos los pelos alante y yo desgreñado ahora se revuelve todo bien para que se muestren todos los sabores y cuando agarra un poquitico de sabor ya todos unos minutos entonces se le pasan a agregarlos a paso igual se mezclan y se deja ya a fuego lento para que vaya agarrando ese saborcito delicioso vean aquí aquí todavía estoy preparando para que vean que la cocina lleva también tiempo todo lo que tiene que ver con la cocina lleva tiempo si quieren que quede rico esta panetela va a tener bastante frutos secos va a estar bien sana, bien rica como las que yo prácticamente no puedo comerme allá en Cuba porque en Cuba conseguir un fruto seco es bien caro entonces vamos a hacer algo muy rico que seguramente les va a gustar vamos para allá vamos a comenzar batiendo acá las cuatro yemas que le dije con los cuatro huevos enteros ya le eché pizca de sal y un poquitico de agua y ahora pasé a agregar los garbanzos no me olvido comentarles que por supuesto tienen que echarle sal y azúcar también para que le de toquecito así entre dulce y saladito una cucharada de sal y otra de azúcar de todas maneras pues esos a gusto van probando y si lo hayan con poca sal le echan un poquito más y así vamos a agregarle ya todos los garbanzos vean que rico se ve ese guiso ojalá les pudiera dar para que probaran tengo que hacer una comida y invitar a unos cuantos bueno le pusimos unas gotitas de vainilla a la masa y vean como va mejorando ya agarrando consistencia vean como ha pesado aquí solamente tenemos los huevos no hemos agregado más nada ya una vez que esta espesa entonces le agregamos el azúcar que es una medida más o menos así no llega a llenar esos vasos porque la azúcar blanca en dulce más un poco a poco mientras tanto vamos a dar una vuelta a los garbanzos que ya me avisan de que están prácticamente listos vean que es rico ya se mezcló todo aquí está agarrando saborcito entonces ahora le voy a agregar cilantro una ramita para que agarre saborcito también como el aroma y eso le da un toque también especial vamos a dejarlo ahí a la llama bajita y vamos a ponerle la tapa para que se vaya cocinando un poquitico vean como queda espesa luego de echarle el azúcar entonces bueno el siguiente paso va a ser echar la harina vamos a valernos de un colador hay que cernirla si para que no queden grumos dentro de la panetera y un paso importante es que hay que ir moviendo en movimientos envolventes o hacia los lados nunca como quieras porque si no la masa no va a crecer igual cuando ya se haga que buen dato todo tiene una técnica todo bueno familia entonces una vez que ya hemos echado la harina ahora procedemos a echarle todos los frutos secos que tenemos pensado echarle la masa entonces ahora le echamos un poquitico de leche entonces bueno ya tenemos nuestra ollita para panetera previamente engrasada con mantequilla o aceite de coco y lo ponemos a fuego lento también se puede poner en el horno acá tenemos creo que es mucha mantequilla si porque es solamente para que se embarre la ollita no hace falta tanto para que no se pegue la masa entonces con ese poquito de mantequilla distribuimos bueno tenemos que poner el fuego bien lento un poco de mantequilla un poco se rompe un mato mira que esto es el mantequilla donde esta la otra mantequilla de nuestra amiga si que estamos en casa de nuestra amiga Becky y familia un poco de exceso de mantequilla porque solamente que se embarre vean entonces el fuego bien bajito y procedemos a agregarle entonces la masa bueno y muy importante es el tiempo cuanto tiempo debe estar en el fuego bueno pienso que en este fuego así lento debe de estar más o menos unos 40 minutos pero siempre hay que revisarla no hay que destapar todo el tiempo porque la masa se baja y bueno cuando quieran saber que ya está ustedes introducen un cuchillito por ejemplo si sale seco es que ya está si sale húmedo mojadito es que todavía le falta la masa bueno amigos vean como quedo la panetela que belleza vamos a sacarla rápidamente antes de que se nos queme menos mal que la quitan porque es así para quemar se quemó un poquito 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 por eso se lo quitamos ahora como posible ya ay de todos modos le vamos a cubrir no se pega nada así tanto entonces pió yo no creía eso yo no creía eso Vemos la panetela, se nos pasó un poquitico, 5 o 10 minutitos, hay que darle menos tiempo, media hora, yo pienso que es media hora, ya el olor te dice cuando está, ahora vamos a picarlo al medio, ponemos un cuchillo bien grande, a ver con cuidado, miren que bien quedó, o sea quedó como esponjocita, a ver acérdelo la cámara para que vean mañana y el relleno, no solo, una sola parte, miren como quedó, todo ahí, tiene todo lo que le echamos, el cacahuape, la... Almendra, la falsita, la piña, entonces a la parte de abajo que es esta, lo primero que vamos a hacer es, la leche, hay que... Ah, porque hicimos un cambio, le íbamos a echar a mí para perderlo desde el principio, pero dijimos, ay, si le echamos mejor leche evaporada para que quede como mojadita, pero con esa sabor así, como si fuera tres leches, va a ser como el cake de las dos leches en vez de las dos leches, todo depende de las personas si les gusta más mojadita, a la otra parte también se le echa, pero y después se va a desmoronar cuando la vayas, No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, entonces no tiene frío y se comparte todo Ahora vamos a echar esta, ¿no?, que es el dulce de leche Dulce de leche Entonces ahora vamos a unir aquella encima de esta Ahí sí, estamos ahí Entonces, bueno Esto está más frío, no No, que antes de hacer eso Bueno, amigos, intento fallido de calentar la Nutella, pero vamos a volverlo a hacer. Ah, entonces no estaba frío. Está caliente porque te quemaste. Tuvimos un pequeño incidente con la Nutella. Sí, Chami. Porque yo la calenté en el microondas, pero según leí en internet hay que tener cuidado al calentarla en el microondas porque puede ponerse como grumoso. ¿Quedó buena? Quedó buena, pastel. Bueno, señores, nosotras no somos profesionales tampoco, pero bueno, el intento de salir se quedó bien. ¿Cantaron para lo que no? Hubo un incidente en la cocina. Manapuntería. Ay, mi madre. Si hay una dulcera viendo nuestra obra maestra, pues... Bueno, que nos den un like. Que nos tenga en consideración, ¿eh? Y que nos den un like. Si le gustó, a lo mejor no le gustó, ¿eh, Ana? Bueno, sí. Bueno, no están feas. Bueno, caballero. A ver, chef, cárguela. Es una panetera de frutos secos, por eso es que tiene pasita y tiene todo lo demás. ¿Vieron? Que todo lo más bien. Nos vamos a dar la mano en una parte de los tres. Claro que sí. Hagamos la foto. Y aquí ven ya mi platillo puesto en la mesa porque viene la mejor parte que es la parte de probar y comer. Y bueno, nada, nos encantó, ¿verdad? Sí, nos encantó la mañana de hoy el haber hecho dos recetas muy ricas, que mi platillo no está aquí, pero ya lo vieron. Y ya saben, todo. Después les decimos, como de. Y bueno, nada, esperamos que les haya gustado. Díganos ahí en los comentarios qué les pareció. Si se atreverían a hacerlo en casa, tienen que hacerlo. Y nada, les mandamos un besote, un quiero y nos vemos en otro video. Díganos si quieren ver más videos como este, así de cocinando. Y díganos también recetas para hacer acá. Nada, no te pedimos. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.